Bueno, pido un aplauso para Javier. Bueno, la siguiente presentación, vamos a tener un cambio de agenda por un problema con uno de los ponentes. Va a estar a cargo de Felipe Tribaldos, de Cloudflare. Y va a ser, Ok, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hoy en día estamos hablando de TLS, excepto cuando hablamos de SCL 2.0 y 3.0. Lamentablemente el término SCL como que se le ha quedado pegado a la gente y no voy a ser yo el que lo vaya a cambiar, así que se sigue utilizando indistintamente, aunque técnicamente no es correcto. Sí, eso lo deben saber todos. Un poquito sobre lo que hace Cloudflare, mi empresa. Somos una empresa que ofrece un servicio de seguridad en la nube. Utilizamos tecnología de CDN y de proxy reverso para ofrecer seguridad para portales y sitios web. Una parte muy importante de lo que nosotros hacemos es la encriptación y cifrado del SCL, haciendo la terminación en la nube y reencriptando el tráfico hacia los servidores de los clientes o los servidores de origen. Entonces, este tema de SCL es muy importante para nosotros y es un área muy dinámica donde recientemente han habido muchos cambios, bastante shock en la industria, muchas vulnerabilidades. Y entonces, pues es un área que le ponemos mucha atención y quería compartir con ustedes algunas de las cosas que hemos aprendido y también recomendaciones para todos los que operan servicios. Hay una lista de vulnerabilidades muy recientes, incluyendo una que fue anunciada ayer, que no tengo mucha información, pero sí, sí pude investigar un poquito, llamada Logjam. Empezando desde el 2011, empezamos a tener estas vulnerabilidades que tenían nombre propio o acrónimos y ya llegó hasta un punto que la gente en la industria de seguridad hasta se burlaba porque estas vulnerabilidades cada una venía con su logo y con su sitio web, con su dominio registrado y todo. Y se ha vuelto un poco un chiste, pero hay algunas que vamos a destacar aquí que tal vez fueron las más peligrosas y que hicieron que todo el mundo empezara a ponerle un poco más de atención. Vemos una gráfica aquí donde muestra las vulnerabilidades reportadas sobre el stack de OpenSSL a lo largo de los años. Vimos en el año, aquí yo no lo puedo leer muy bien, pero en el año 2013, que empezó a haber un salto muy fuerte. Y eso coincide mucho con las cosas que ocurrieron en el 2013 y los disclosures de Ed Snowden. La gente empezó a ponerle mucha más atención. Habían habido desde hace algún tiempo bastante investigación a nivel de criptología sobre la matemática, de algunos protocolos de descifrado, se habían hablado sobre ataques de side channel contra RC4, pero muchas de estas cosas se habían mantenido en el panorama teórico. No tenían aplicación en el mundo real o, ¿cómo se llama?, ataques, digamos. Empezando en el 2011 hubo este beast y relacionado un poco crime y breach, donde se podía aprovechar vulnerabilidades en la forma en que los navegadores negocian ciertos protocolos para poder hacer ataques de man in the middle. El man in the middle simplemente alguien puede poner un equipo malicioso, intermedio, a través de un hotspot y puede llegar a quebrar la encriptación de una comunicación, cambiar el certificado, copiar toda la información, etc. Entonces son ataques un poco más peligrosos. Heartbleed fue muy importante en el 2014, donde remotamente se podía extraer la llave privada de un certificado, de un servidor SSL. Y esto recibió mucha atención en el momento. Obviamente también era sujeto a ataques de man in the middle. Y fue, mucha gente tuvo que correr a ser emparchado de muchas cosas, de servidores, de dispositivos, de las versiones de SSL. Pero se descubrieron muchas cosas que también habían, se encontraron que había muchos elementos que no se podían actualizar. Embedded devices, mismo equipamiento de red que ya estaba de alguna manera obsoleto. Hemos visto que ha pasado con equipos firewalls, proxy, balanceadores, que posiblemente funcionaban bien, pero ya habían llegado a un end of life del vendor y la gente lo seguía usando. Pero llega un momento en que ya no tiene más updates, inclusive de seguridad. Entonces ya esos equipos, pues, de un punto de vista de seguridad no sirven. Poodle también fue otra vulnerabilidad de alta severidad, que también permitía ataques man in the middle. Y después hubo una relacionada llamada Poodle TLS también. Y esta también venía con su logo. Más reciente hubo una vulnerabilidad llamada Freak, y esta que anunciaron ayer del Logjam es relacionada, que se trata de hacer un, forzar que se utilicen protocolos más antiguos de encriptación, específicamente los protocolos de RSA. No sé si se llega a ver bien ahí, pero alguien pudo hackear y extraer la llave privada y hacer un certificado falso del sitio de la NSA, que es lo que aparece ahí en la gráfica cuando se anunció esto, el sitio de la NSA. En el 2013 hubieron muchos cambios, no sé si conocen a este señor, Edward Snowden. Se anunciaron, una de las cosas que en los disclosures de Edward Snowden fue que algunas entidades de inteligencia, tanto de Estados Unidos como de otros países, estaban pudiendo interceptar el tráfico dentro de los data centers de las compañías de Internet, específicamente de Google. Y esto causó, muy relacionado a lo que hablaba Kathleen antes, de que hubiese mayor esfuerzo a empezar a cifrar y encriptar toda la data, tanto en movimiento como addressed, dentro y fuera de los data centers de los clientes. Hubo un post famoso de un ingeniero de Google, que no lo puedo repetir, pero ahí lo tuve que tapar un poco, pero estaba muy molesto sobre estos disclosures que hubo y publicó un blog post que dice, F these guys. Y hubieron varios otros empleados de Google que se quejaron muy fuertemente. Y entonces, a causa de eso, la razón por la que menciono esto, es que hubo un empuje muy fuerte a empezar a cifrar toda la comunicación en los servicios web. Muchas compañías grandes de Internet, tanto Google como Yahoo, etc., Yelp, Reddit, todos empezaron a cifrar todos sus sitios, compañías de noticias también. Google anunció que estaba tomando en cuenta el cifrado de los sitios web para el ranking en los motores de búsqueda. Y también hemos visto iniciativas para promover más el uso de SCL universalmente. Hay un esfuerzo de la EFF llamado Let's Encrypt, que va a ofrecer de manera gratuita certificados, válidos, se está creando una SCA nueva, y estos van a ser disponibles gratuitamente para todo el mundo. Cloudflare también lanzó un esfuerzo llamado Universal SSL, donde también empezamos a ofrecer SCL gratuitos para todo el mundo. Así que, esto es parte de la motivación de tratar de educar a todo el mundo, y de decir por qué hay que tomar en cuenta de todo esto. ¿Cuáles son los riesgos en el mundo real? O sea, muchas veces las personas de seguridad lo conocen, pero tal vez otras personas un poco más allegadas, IT managers, tal vez no entiendan que hay riesgos reales. Hay un servicio de prueba de Qualys que se llama SSL Labs, donde uno puede poner tanto cualquier navegador como cualquier browser, y te hace un escaneo y te muestra el perfil de seguridad. Y este es un ejemplo, obviamente no mencionamos nombres aquí, pero de un banco, un banco retail importante en Latinoamérica, que todavía están soportando SSL 3, son vulnerables a Poodle, e inclusive, bueno, también hemos visto en otros casos donde, por temas de compatibilidad, se han mantenido cifras antiguos, pero entonces no hacen el trabajo de soportar cifrado más avanzado. Hay gente que puede pensar que hacer man in the middle es muy difícil, que en verdad la gente no lo va a hacer, o que son cosas que leemos, pero realmente es tan fácil hoy en día. Hay muchos casos, este es un ejemplo de una compañía llamada F-Secure, que hicieron un experimento, pusieron un hotspot en Londres, y pusieron unos términos y condiciones donde decían que la persona tenía que ceder su primer hijo, como los terms and conditions de usar ese Wi-Fi. Y todo el mundo se apuntó, lo firmó y nadie le hizo caso. ¿Cuántas veces vemos que hay gente que se conecta a Wi-Fi públicos, AT&T Wi-Fi, Free Public Wi-Fi? Es realmente muy fácil poder implementar uno de estos, y créeme que una institución bancaria, si alguien instala un banco que tenga clientes retails y banking, alguien instala un hotspot malicioso en un sitio ocupado, en un aeropuerto, en un Starbucks, en un periodo de 24 horas, estamos seguros que alguien se va a loguear a su cuenta de banco. Entonces, un poco de esto, a veces los IT managers no perciben realmente la urgencia y el riesgo que hay, sienten que, desde el punto de vista de negocio, que es importante mantener cierta compatibilidad. Ahí muestro una reseña, este fue un gerente de seguridad informática, donde le compartimos esta información sobre las vulnerabilidades de SSL 2 y 3, y contesta que ya lo conocían y que están evaluando qué hacer. Y está bien, en parte se entiende, existe el concepto de gestión de riesgo, y hay cosas, decisiones que muchas veces tienen que hacer los administradores, pero también no es suficiente excusa para no hacer nada. Y obviamente hay cosas que se pueden hacer manteniendo compatibilidad para mejorar la seguridad. Existen dificultades en hacer actualizaciones, obviamente de servidores, de dispositivos, aplicaciones legadas, pueden haber versiones antiguas de sistemas operativos, versiones antiguas de plataformas web. No es fácil, pero obviamente la seguridad es un proceso continuo, entonces es algo que se tiene que ir haciendo. Obviamente las recomendaciones son de mantener actualizadas las versiones, de hacer los parches de equipamiento de seguridad, TLS. Voy a mencionarles un par de referencias de sitios y configuration builders, que le ayudan a mantener las configuraciones actualizadas con las recomendaciones más recientes. Si hay situaciones en que tal vez los application servers tienen un código muy cerrado que no se pueden actualizar, pues se pueden utilizar soluciones intermedias, algún tipo de proxy, ya sea en la nube o un equipamiento en sitio, algún equipo que haga la terminación de SCL, F5 o algo así. Pero también hay versiones low cost, open source, como sería el ejemplo de HAProxy, y les voy a mostrar un ejemplo de esto. Actualizar a los protocolos más recientes. Ya el TLS 1.2 es el recommended best practice y se recomienda bajarle la preferencia a 1.1 y ya el 1.0 también se recomienda eliminarlo. Ya está en el status de deprecated. Otro punto importante para el sector financiero, ya el PCI Council declaró que las versiones de SCL 2.0 y 3.0 no son consideradas cifrados seguro. Y inclusive en la siguiente revisión de 3.1 del PCI que entra en vigencia en junio del año que viene, se requiere que se soporte el TLS 1.2. Hay un RFC, que me parece que lo había mencionado Kathleen también, que habla sobre mejores prácticas. Y aquí hice un pequeño resumen, pues dice las cosas que yo les estoy mencionando, ¿no? Remover SCL 2.0, 3.0, no se debería bajar la prioridad, no se debería usar TLS 1.0, 1.1, y se tiene que soportar el estándar más reciente TLS 1.2. Hay otras features y extensiones que se han hecho, como el HSTS, que indican a los navegadores que una vez que se conectan por SCL a un sitio, siempre tienen que utilizar SCL. También el área de cipher suites, de cuáles cipher suites soportar y en cuáles órdenes, es algo que también hay que ponerle atención y que permite de alguna manera mantener compatibilidad, pero también mejorar la seguridad de todas las comunicaciones. Yo no sé si estos enlaces les van a aparecer de manera activa, pero aquí muestro dos ejemplos de Mozilla. Ellos tienen una aplicación que te arma las configuraciones para servidores Apache, Nginx, HAProxy y AWS, basado en las mejores prácticas y las mejores recomendaciones. Y Qualys también tiene uno. Si a alguien le falta, se los puedo enviar, no hay problema. Algo que yo he probado en el laboratorio, no lo pude terminar para mostrárselo, pero se puede fácilmente construir un proxy utilizando HAProxy, que te permite usar toda la tecnología más reciente, todas estas recomendaciones, TLS 1.1 o CSP Stapling, Session Tickets, HSTS, implementarlo manteniendo cualquier servidor que tengas anteriormente, sin tener que tocar la configuración de un servidor. Podría inclusive ser HTTP no cifrado en el backend. Tal vez si me animo, puedo publicar una guía de cómo construir esto, pero no es tan difícil, hay guías disponibles en la internet. Y obviamente el objetivo es poder tener, en la prueba esta, poder tener un grado de A, A+, en la prueba de SCL Labs. Es más o menos lo que teníamos para hoy. Si hay alguna pregunta, por favor, acérquense a los micrófonos. Yo personalmente me hacía esta pregunta, ¿sabés si se publicó alguna estadística, por ejemplo, de las vulnerabilidades que vos mencionaste, tomando los X sitios más populares? ¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad y demás? Sí, sí, sí. De hecho, en este que salió ayer, en el Lock Jam, hicieron escaneo y encontraron que 8% de los sitios Alexa 1 millón estaban vulnerables y soportaban la reducción de los export cifers. Que de hecho, eso es algo que, si bien es cierto que la vulnerabilidad no se conocía, es algo que realmente las personas no deberían tener en sus configuraciones. Y respecto de las vulnerabilidades que se publicaron en los últimos años, ¿tenés ya seis estadísticas de cuál es el número, el porcentaje de sitios vulnerables hoy en día? O si se intentó obtener, ¿entendés un historial de cómo fue cambiando eso? Sí. Hay algunas entidades que han tratado de seguir, específicamente para el Heartbleed, si sé que lo han mantenido, y tú puedes buscar, consultar, y han mostrado cómo a través del tiempo el porcentaje de los sitios que todavía son vulnerables. O sea, si son públicos esos reportes, ¿quién los publicó? ¿Quién fue quien los publicó? Pues diferentes organizaciones, porque hay como con estas vulnerabilidades con marca, son grupos diferentes, cada quien los que lo han mantenido, pero sí, yo puedo compartir en la lista. Perfecto. Podemos compartir algunas de las que yo conozco. Genial. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Remota? Tenemos una pregunta del programa de remoto, Alex, no tenemos más datos. Quiere saber, ¿qué fuentes se deben consultar para conocer los estados de protocolos de cifrado deprecated, puede ser? Deprecated. Deprecated, ok, sí, sí. Sí, precisamente, bueno, diría que el sitio ese de Mozilla, ellos lo mantienen actualizado con las versiones más recientes del OpenSSL, y te muestran la configuración incluyendo los recommended ciphers, y eso es algo que es un sitio dinámico que se mantiene y se actualiza. Ese es uno bueno, pero obviamente hay otras fuentes también. El mismo sitio de Qualys, de SSL Labs, ellos publican, cada vez que hacen revisiones en cómo hacen el scoring y qué están mirando, ellos publican los cambios, y es algo, una buena forma también de mantenerse al día. ¿Qué pregunta por allá? El micrófono. Vamos. Kathleen Moriarty, para la IETF hay un registro de TLS de todas las cipher suites que se pueden agregar o suprimir, algunas son específicas de las versiones, así que cuando se publica un borrador en un RFC, ese registro puede ser actualizado cuando se queda, un protocolo queda obsoleto, entonces se escribe un borrador. No sé si hay una forma fácil de buscarlos. Hay una serie actual donde hicimos una de SLC en RSC3. O sea, eran parte de la serie DAI, DAI, DAI. Así que si uno busca en los borradores de IETF, puede ver cuáles son las palabras condensadas, DAI, DAI, DAI. Así que eso es lo que va a terminar obsoleto. Sí. Y el borrador de BCP también tiene las cipher suites. Ahora está estático, no es un documento dinámico, pero será actualizado, estoy segura. Y sí, también hay un registro de TLS para cipher suites y HTTP, también tiene un registro para su lista negra de los cipher suites. Bueno, podríamos... Con algunas de estas, de esta información. Sí. La pregunta anterior fue de Alexander, de Perú, y ahora tenemos una pregunta de Emilio, de Venezuela, que quiere saber cómo se salta un atacante con un access point, man in the middle, un protocolo end-to-end, como SSL. Básicamente, la forma en que se hacen, hay bastante información disponible que te muestra cómo hacer eso, aunque sean cosas maliciosas, pero esencialmente se trata de utilizar una de las vulnerabilidades y de quebrar la encriptación y de implantar certificados falsos y de poder modificar el sitio al que el cliente está accediendo, tal vez una página falsa de un banco, una página de phishing, pero más o menos esa es la técnica. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí. Acércate por fuera al micrófono y presentate. Soy Javier Quinto, estudiante. Una duda acerca de las organizaciones que proporcionan información de seguridad como site maliciosos, como sitio web malicioso, disculpa, esas informaciones de site maliciosos, en el momento que son publicados son interesantes, pero llega un momento que su valor ya no es confiable totalmente, porque quizás ese sitio ya deja de ser malicioso. Entonces, ¿cómo confiar en las organizaciones o cómo las organizaciones que proporcionan información de seguridad manejan esas informaciones? Porque son delicados. Y uno tiene que constantemente actualizar, de algún modo, su base de datos de asignatura de, en este caso, por ejemplo, de sensores, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo de alguna...? ¿A Shadow Server, por ejemplo, o Malware Domain? Sí, bueno, en el tema, en el área de seguridad, te voy a contestar de una manera muy genérica, es siempre es dinámico, ¿no? Entonces, siempre cuando estés viendo algún informe, hay que mirar de cuándo es ese informe. Si estás suscribiéndote a un servicio, hay que preguntar cada cuándo se actualiza ese servicio. Si estás viendo un reporte que tenga listas de cosas, también tienes que identificar si es algo que se actualiza o si es algo estático en el tiempo. ¿Sí? Bueno, pido un aplauso para Felipe. Gracias. Y gracias, aparte, por haber adelantado la presentación. A mí, personalmente, me hubiera matado si me hubieran cambiado 30 minutos. Bueno, tenemos un break de 30 minutos y después seguimos con el resto de lo que es la agenda del evento para el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.